Las perdidas, ganancias y todo Me preocupa a mi, la derecha e izquierda Parecen ser sacrificios Un patrón de rompecabezas con agujeros Piensas del puzzle Para poder tomar la mano de aquella niña Para no poder quedarme Aún más hacia atrás, recortándolo y pegándolo No logran encajar Dentro de mi corazón No me basta No me basta Veo que no tengo nada La amabilidad No hay una pieza Tres, los fragmentos que tenía No van a volver Construyéndome un sentimiento De apatía Que solo se zigzaguea No siempre yo puedo sonreír ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un rompecabezas En forma de corazón Que poco a poco se desmorona No importa que ya no encajará Amor no, no Ya es suficiente ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! Intuscamiento, controles, escape, reformarse Solamente encontrando sentido a todo y enterando el significado Los fallos tomados y juntos atados hacia todos lados Es silencioso, esperando a que tú regreses Esperando a que tú me toques Trataré de hacer que se mezcle un color Uniforme que se aplique a todos Pero todos querrán invadir al color Transparente que manchado ya ha sido Dolor de piezas a olvidar Amor que deseo tener Celos de una desesperación No lo veo Sé que lo dejé todo en alguna parte Sé que lo dejé en alguna parte Sé que lo dejé en alguna parte Pero todo es nada Ahora ya no basta Aún no basta Llenarlo con una matriz volumétrica Aquella bondad Ni una gota hay ya No tengo un corazón para un agujero Construyendo un sentimiento De apatía Que solo se zigzaguea Una vida que de arrancar Las fiestas que formulaba esta historia Zag, zig, zag Yo ya no aguanto más En mi vida siempre yo me he destrozado Del corazón no puedo sonreír ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un rompecabezas en forma De corazón que poco a poco se destroza No importa que ya no encajara Amor no, no Ya es suficiente Un puzzle Un puzzle En un mundo mentiroso Un futuro muy mugriento Un corazón sin rellenar Zigstack divide todo Para un puzzle hacer Un duro Un duro Solo El duro De estar Un duro Gracias por ver el video.